Ahí Valentina se va a pillar en la piscina Aquí está lo más hondo de la piscina, 9-10 A ver si tiene el salvavilla Ahí va mi bander Preciosa Ahí va mi bander la salta de abajo ahora la salta de abajo ahora hoy no es clase, como que hoy es para divertirse el último día la salta de abajo la salta de abajo ¿Puedo abrir? ¿Hay que pasar? Hoy salió de su gorra y se tuvo que venir con la de agua y luego se ha golpeado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!